para pensar que estoy aquí con acompañado pero abrazado, abrazado por favor déjame terminar y como me dijiste oye osea me estas diciendo que estoy pintada no mujer ay dios mio a quien no le ha tocado vivir el rechazo a Manel y si le ha tocado señores y justamente el tema que vamos a analizar hoy dia es por eso que hemos llamado a la doctora Morre y la terapeuta Natalia Saldarriaga, ay como duele el rechazo y a ustedes también les debe haber pasado a quien no le ha pasado alguna vez en la vida pero en este caso lo que a mi me preocupa es el comportamiento de este muchacho que realmente parece de otro planeta porque pone las almohadas en el centro, se pone a rezar teniendo tremendo mujerón al lado pero sabes lo más curioso para que la invita a su cama si se va a portar así sin embargo también es importante darnos cuenta que ella sigue y sigue tratando de de cogerlo ven aquí entonces está demostrando un apego ansioso entonces cuando tenemos un apego ansioso cuando nos rechazan necesitamos más estar con esa persona es cuando vemos las personas que siguen siendo rechazadas una y otra vez por la misma persona y siguen persiguiendo cuando las parejas pelean y una se va y la otra persigue, persigue, persigue vemos el mismo terminó la noche y no lo cogió bueno pero hay que defender a Kelvin que tiene un montón de cámaras no todos quieren estar haciendo cositas en frente de todo el mundo ¿verdad? ahora ¿hasta qué punto es sano insistir? porque la verdad que la pobre Manelic desde el día uno y el tipo es un témpano de hielo con ella ¿hasta qué punto es sano insistir para conseguir lo que uno quiere? la falta de autoestima sería lo que caracteriza a esta chica si es que continúa en esto porque atención recién creo que lleva unos días en que ella está detrás y queriendo algo con él pero si a continuar en este plan indicaría que tiene muy poco amor propio porque cualquiera lo manda a rodar ya sabe a ver pero cuando es que nos damos cuenta realmente que estamos pasándonos de la raya porque eso es muy importante es fácil decir ay no, no te rebajes a semejante cosa pero cuando es esa línea en donde oye, ya no vamos más creo que cuando nos damos cuenta o sea que estamos pensando de nosotros mismos ¿qué piensa ella de ella? de ella misma no algo no es suficiente para él si te estás diciendo las cosas sí, pero tiene que un indicador ese momento en el que uno dice sabes que ya no voy más exactamente porque ya la está bajando si tienes autoestima baja se está bajando más la autoestima no es saludable para ella el momento es que ella le puso los almohadones en el centro yo que ella me paro en ese momento y le digo hijito te quedas durmiendo es que esa cama es más rica que las camas de abajo según cuentan los famosos doctora pero ahora yo quiero también preguntarles porque yo siento que ese rechazo de Kelvin viene porque también él viene de sufrir un rechazo porque a él la ex le dijo si te vas al hexatlón adiós conmigo y entonces él como que tiene miedo creo yo ciertamente ese podría ser un factor y no solo eso lo que nos mostraron ahí fue que él está tratando de ser tú sabes decente con ella digamos tiene miedo se está calentando una comida que no se va a comer sin embargo ¿qué le está diciendo ella? ay no seas bruto acá estoy o sea no está pidiendo lo que quiere o sea si quiere escoger algo pídelo ella tiene que enfrentarlo y eso Natalia está en realidad pero es verdad fíjate que el punto que toca es muy importante hay que pedir las cosas por su nombre si no estar a mí eso de tirar de si me quieres o no quieres o preguntar directamente ¿qué es lo que tú estás intentando hacer trayéndome a tu cama para luego rechazarme como lo estás haciendo? claridad y como dicen ahí se descifra realmente lo que hay a ver ya descubrimos obviamente lo que es el rechazo pero ¿cómo sanamos el rechazo? ahí van los pensamientos o sea todo tiene que ver qué me estoy diciendo yo de mí misma si me rechazan acordarme que no quiere decir que no valgo nada o sea yo valgo simplemente porque soy yo si tú no me quieres y no le han dicho ya no siento lo mismo pero el problema exactamente rechazo cuando uno cuando uno se siente rechazado el problema está en uno porque si uno sabe todo lo que vale quien tiene el problema es esa otra persona que nos rechaza claro uno se mira al espejo y uno dice yo valgo muchísimo claro me está rechazando no sabe lo que se pierde pero ¿se puede evitar el rechazo? no yo creo que no yo no soy experto pero yo digo que no es como actuamos hacia el rechazo y como lo vemos o sea depende de como fuimos criados criados perdón es como las cosas que vemos como rechazo por ejemplo digámosle que yo quiero esto y tú me dices que no si tuve mucho trauma de pronto digo me rechazaste no me lo diste no es cierto en cambio si es algo más como estamos de novio si me dejas ok eso es un rechazo más real viene de las inseguridades y como dicen ustedes también tiene que ver mucho la autoestima si lo rechazan búscase a otra señora que no hay problema que no hay problema